En este vídeo vamos a ver cómo acceder a los PCs virtuales de la UAM, en los que podemos encontrar gran parte del catálogo de software disponible en las aulas de informática de la universidad. Primero, comprobamos que estamos conectados a la red de la UAM a través del VPN. Una vez conectados a través de Global Protect, vamos al navegador e introducimos la dirección abrimos sesión con nuestro correo institucional y contraseña asociada, eligiendo además en el desplegable el colectivo al que pertenecemos, estudiantes o PAS PDI. La primera vez que accedemos, nos tenemos que descargar el cliente UDS desde la barra superior. Este cliente se suele actualizar. Cuando así sucede, tendremos que actualizarlo nosotros también. En la pantalla del servicio de PCs virtuales, tenemos tres desplegables. El primero para PCs virtuales de sistema Windows. El segundo, la conexión a PCs físicos de aulas de informática, en concreto de la Facultad de Ciencias. Y el tercer desplegable sobre PCs virtuales con sistema Linux. Elegimos el desplegable de los PCs virtuales con Windows y después la opción Windows 10. Se abre un escritorio remoto en el que podremos trabajar. Si desplegamos el directorio de programas desde el icono de Windows de la parte inferior izquierda, veremos que tenemos acceso a buena parte de los programas instalados en las aulas de informática del campus, como por ejemplo ArcGIS, AutoCAD, Consol, MATLAB o SPS Statistics, que es el software que vamos a abrir. Podemos trabajar con cualquiera de estos softwares, almacenar datos durante la sesión y sacarlos antes de cerrarla, puesto que si no, los perderemos. Para más información, recomendamos la consulta de la página de preguntas frecuentes de tecnologías de la información que cuenta con un apartado específico. La URL es faq.wan.es y el apartado destinado a PCs virtuales se encuentra en el margen inferior izquierdo.